El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que en dos años se integrará todo el sistema de salud nacional y especificó que cada seis meses, ocho entidades federativas se irán integrando al mismo. Fue durante la inauguración de las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social y la presentación del Plan 2018-2024 que el mandatario federal especificó que la salud en México está por los suelos y es peor que el sistema educativo. Se le imprimió mucha carga ideológica al tema y se fueron en contra de los maestros y se olvidó que también era necesario reforzar el sistema de salud pública. Y ahora nos cuesta más, tenemos que ocuparnos más de rescatar el sistema de salud que el sistema educativo. En su discurso, el presidente de México especificó que es momento de garantizar el derecho a la salud y no solo como está descrito en la Carta Magna, sino que sea una realidad no solo para los derechohabientes del Seguro Social, sino para toda la población mexicana. Especificó que una de las acciones para mejorar el sistema de salud pública es que los estados se unan al programa del Seguro Social y posteriormente mejorar la atención médica empezando por el primer nivel de atención, es decir, la preventiva, además de combatir la corrupción, principalmente en la compra de medicamentos. En su oportunidad, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, se congratuló por la decisión del gobierno federal en tomar la batuta para la estrategia de salud. La sociedad mexicana demanda una transformación de fondo, debemos aprovechar este momento histórico para impulsar los cambios profundos que se necesitan, que signifiquen en los hechos y el fin, el fin y el cambio del viejo régimen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!